Y ahora que hablamos de pólvora, esta y los juegos pirotécnicos generan ansiedad y estrés en los animales. Si su mascota presenta jadeo y salivación excesiva o usted no siente su respiración y latidos del corazón, debe realizar desde su casa primeros auxilios para evitar un posible paro cardíaco respiratorio. Existen diferentes síntomas de ansiedad en las mascotas. Pueden tener taquicardia, el corazón va a respirar más rápido, se van a tornar más ansiosos, jadeo, salivación, van a empezar a salivar. Utilizar esencias florales, darles golosinas y jugar con ellos ayuda a disminuir su estrés. ¿Qué hay que hacer? Acompañarlos. Si están en la casa, cerrar puertas y ventanas, buscar un lugar seguro de refugio en la casa. Los propietarios de mascotas solicitan conciencia. Creo que es una práctica bastante cruel. La gente suele no tener en mente las implicaciones que puede tener como en la fauna, en las mascotas. Tengo un gato, es súper asustado, la temporada la vive prácticamente bajo de la cama. Qué lástima que la pólvora haga tan felices a unos, pero tan tristes a otros. Que aprendamos a desarrollar conciencia. En caso tal de presentar jadeo excesivo o no sentir su respiración, se debe proceder a iniciar primeros auxilios. Inicialmente entonces vamos a tocar su corazoncito, es muy fácil, simplemente vamos a palpar en el pecho que sentamos los latidos de su corazón. En caso de no sentirlos, lo primero que vamos a iniciar es hacer compresiones, iniciar como se hace en humanos una reanimación. Si su mascota no presenta mejoría, debe dirigirse a un centro veterinario. Ojalá aprendamos a celebrar sin pólvora.